Hola, ¿qué tal estáis amigos? Fotorazers, bienvenidos al Gran Premio de México de Fórmula 1, antepenúltima prueba del Mundial y también de la trayectoria. Eso quiere decir que nunca más, nunca, nunca más jugaremos trayectoria en Fórmula 1 2021. Tal cual la recordáis, eso se termina. Lo siguiente va a ser épico. Se viene Driver History en Fórmula 1 2021 Mod. Atención, tenemos el circuito de México donde puede pasar de todo. Un circuito que a Alonso le gusta bastante. Ya sabéis que Alonso volvió a Jordan para renacer este equipo histórico y ganar el Mundial. Y atención, porque ganar el Mundial de escuderías lo vamos a ganar. Eso va a ser histórico. Eso no lo he pensado, pero como escuderías sí que vamos a ganar. Pero como pilotos, pues parece ser que la cosa está complicada, al menos para ganarlo Alonso. Pero sí que lo puede ganar Leclerc o Verstappen. Ahí está. Verstappen, primero, segundo. Pérez, que atención puede ganar el Mundial. Pérez, ¿eh? ¿Puede ganar el Mundial, Pérez? Poco se habla, poco se habla. Poco se habla de Pérez que puede ganar el Mundial. Ahí tenemos la parrilla de salida ya preparada para la carrera que se viene, que va a ser... No épica, no. Va a ser épiquísima. Y Pérez que lucha por el Mundial, sale sexto. Si Pérez lo gana, yo me voy. Pues yo también me voy. Ahí tenemos la bandera mexicana con ese águila comiéndose una serpiente. No sé quién será la serpiente. No quiero pensar que sean los hispanos. Madre mía. Los hispanos me refiero de España. Ahí está. Lando Norris, primero. Pole de Lando Norris. Primera de su historia. Segundo Álbum. Tercero Gasly. Cuarto Botas. Quinto Hamilton. Sexto Pérez. Séptimo Estrol. Octavo Alonso, que ha adelantado una posición por sanciones. Noveno con Kvyat Sainz. Riquiardo Latifi-Zu. Leclerc. ¡Atención! ¡Atención con Leclerc! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La amonestación, esa sanción de 10 posiciones. Madre mía, se viene Carrerón, ¿eh? Se viene Carrerón. Así que vamos allá. Salida regular, ¿eh? Regulera. Mierda. No voy a poder ir por fuera, ¿en serio? No puedo ir por fuera, no me han dejado, tío. Pero ¿qué haces dándome por culo, tío? Perdón, perdón. Me ha dado por detrás ahí, tío. Creo que no me he roto nada. Ahora lo miraré, pero... Nada de palabrotas, foto. No me he roto, no me he roto, vale. Nada de palabrotas, foto. Vale, vale, chicos, vale, vale. Vale, 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 va. Tranquilos, tranquilos. Norris se ha marchado mucho, ¿eh? Ojo con Norris. Cricuito México. México lindo. Adelanto a Hamilton por fuera. Aquí es muy difícil. Sin DRS no puedo. No puedo. Vale, voy más rápido que él, seguro. Vamos bien, chicos, vamos bien. Lo único que adelantarlo me cuesta un poquito hasta que no tengamos DRS. Tenemos un nuevo Foto Racer. Ahora sí. Hay DRS ya, ¿no? Todavía no. Ah, todavía no. La siguiente. Uf, no sé yo si llegamos ahora, ¿eh? No llegamos. Joder, joder. Estoy perdiendo mucho tiempo. Tras de Hamilton. Andra amarilla, cuidado. Ha habido algún incidente, ¿eh? ¿Quién ha sido? Alguien fuera, ¿eh? Alguien fuera de carrera. Vale. Ahí está. ¿Tiene DRS, Hamilton? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí que tiene. Muy justito, pero tiene. La madre que lo parió. Sí que tiene, ¿no? Joder. Qué mala suerte, ¿eh? Le cogemos aún así un poquito más que antes. ¿Tendrá amarilla otra vez? Ah, es Giovinacci, tío. Qué susto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No puede ser. No me pueden pasar estas cosas a mí. No me pueden pasar estas cosas a mí. No me pueden pasar estas cosas a mí.